Bienvenidos al canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo cortito para explicaros algo sobre la correa de distribución. Bien, ¿por qué se suele romper la correa de distribución antes de, digamos, antes de que llegue al momento en que el fabricante dice que hay que cambiarla? Por ejemplo, el fabricante te dice que se cambia a los 80.000 y en cambio tenéis un vehículo y a los 70.000 kilómetros, por ejemplo, pues la correa de distribución se ha partido con la consiguiente avería de motor. A ver, ¿por qué ocurre esto? Vamos a ver. El vehículo está diseñado, o sea, la correa de distribución está diseñada precisamente para que aguante, es todo teoría, claro, esos 80.000 kilómetros. El problema es que no es lo mismo que hagáis esos 80.000 kilómetros moviéndoos por autopistas, autovías o incluso por poblaciones que apenas, por ejemplo, tienen semáforos y demás, que estar, por ejemplo, en una gran ciudad, ¿vale? O en ciudades que hay que parar mucho tiempo, os coméis mucho tráfico, ya sabéis a lo que me refiero. ¿Qué ocurre? Que en teoría el motor hace muchísimos más kilómetros de los que marca, porque el motor sigue girando, con lo cual sigue girando el cigüeñal, el cigüeñal hace que gire la correa de distribución y la correa de distribución, claro, sigue girando durante más kilómetros. Aunque el vehículo esté parado, el motor sigue girando, con lo cual, en teoría, ese motor haría muchísimos más kilómetros, ¿vale? Esto es algo que hay que tener en cuenta, digo, para los, como digo, para los que vivís, sobre todo, en ciudades grandes o en poblaciones que hay muchos semáforos, que paráis, que si tenéis que meter a andar en punto muerto o muchas veces detenido mucho tiempo, tenéis, convendría comprobar la correa antes. Si la correa hay que cambiarla, te dice cada 80.000, cuando el vehículo tenga 60.000, convendría echarla un vistazo, ¿vale? Luego, aparte, hay factores que afectan a la correa de distribución. Igual que los neumáticos caducan, ¿vale? Los neumáticos caducan a los 4 años porque, digamos, como que se cristalizan, se endurece, a las correas les pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Dices, yo es que hago pocos kilómetros con el vehículo y le cambio, pues, cuando le toque. Claro, si al año le haces al coche 10.000 kilómetros y tienes que cambiarla a los 80.000, pues, tendrías que esperar 8 años. Bueno, pues, a los 4 kilómetros, o sea, perdón, a los 4 años también convendría echarla un vistazo porque también se parten, es como, igual que les pasa a los neumáticos, como que se resecan, se acaban cuarteando, se cristalizan y se acaban rompiendo, ¿vale? Esto es algo que hay que tener en cuenta. Luego, las personas, pues, que tienen su vehículo, los potencian, les modifican la centralita para subir la potencia, también convendría echarle un vistazo porque si esa correa de distribución está para un vehículo, por ejemplo, de 100 caballos, cambiarlo a los 80.000, si le subís la potencia, la vida útil también va a ser más corta porque no está diseñada para esa potencia, ¿vale? Bueno, pues, como digo, espero que este vídeo os aclare algunas dudas, ¿vale? Y, bueno, pues, si os ha servido, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.